no salimos yo me tengo que ir para mi casa y eliana me está convenciendo de que no me vaya mire ya kim vino me enamoró mi hijo me lo enamoró me lo tiene envejucado y me lo tiene antes amistades que valen oro bienvenidos a su canal cartagena king con las mejores noticias del mundo del espectáculo hoy hablaremos de lina y gracie a quienes se les ven más unidas que nunca creí si le pidió a lina que la ayudará con su hijo y ahora lina se amañó tanto que no se quiere ir esa canción y ahora es mi niño mañana por todas las casas no es mentira eso es verdad necesito ayuda vengan por mí y me tiene secuestrado no pero en serio en serio ya en serio es que ya no hay más esto fue todo por el día de hoy espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado si fue así déjanos saber en los comentarios qué opinas de las artistas no olvides suscribirte darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo vídeo